Buenas tardes, noches, ¿cómo andan todos? Me alegro, me alegro. Es muy lindo poder estar acá arriba, se extraña bastante, sobre todo la música y eso, que allá estamos medio chaucha, pero bueno. Es lindo y uno se siente feliz de poder volver a su casa, así que es como uno lo siente. Y bueno, el tema para hoy tiene por título Miradas. Y Dios puso en mi corazón poder pensar en diferentes tipos de miradas, buscando ejemplos de personas en la Biblia. Yo les voy a pedir, me gusta hacerlos leer también, yo le pedí a Mati que él me busque los textos, después lo va a ir poniendo ahí, porque así no tenemos que estar llevando el micrófono para todos lados y cuando la persona esté leyendo, ustedes lo pueden leer en la pantalla. ¿Les parece? Así ninguno se duerme y yo digo, tal persona va a leer. No, si alguno no quiere leerme puede decir, no, yo no leo o que sea voluntario, ¿verdad? Bien, entonces volvemos a las miradas. Y la primera mirada que quería analizar es una mirada hacia las riquezas. Mirada hacia las riquezas. Y esta historia está en el libro de Josué, capítulo 6 y capítulo 7. No lo vamos a leer todo, obviamente, por amor al tiempo y porque es muy largo, pero les voy a resumir un poco la historia. Esta fue la mirada que tuvo Acam, una persona del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese entonces iba a conquistar la tierra de Jericó y Dios le había dicho que fueran que iban a ganar, obviamente. Pero Dios le pidió algo a ellos. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 18 y 19 del capítulo 6. Si quieren lo leo yo para que vean que yo también sé leer. Porque si no van a decir, no, este no lee. Josué, capítulo 6, versículo 18 y 19. Bueno, Dios le viene diciendo que van a ir, van a enfrentar a este Jericó, bueno, todo eso lo van a destruir. Pero dice, pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. O sea, ¿qué les pidió Dios? Que no agarraran nada del pueblo en el mío. Lo que agarraran de oro y eso, ¿para dónde iba? Para el Señor Jesús, para el... Buah, cualquiera, dije, el Señor Jesús. Para Dios, para el lugar de... Se me fue. Para el tabernáculo ahí, donde estaban los tesoros de Jehová. Perdón. Y fue así que sucedió, fueron a la batalla, el pueblo no tuvo mayor problema, vencieron, todos contentos, todos felices, volvieron. Al poco tiempo el pueblo tenía que enfrentar otra batalla, pero era un pueblo medio chico, entonces los mandamás del pueblo, por así decirles, no vamos a mandar todo el ejército, vamos a mandar un grupo chico, porque esto no va a demandar demasiado esfuerzo. Y qué pasó, fueron y perdieron la batalla. Entonces la gente dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Si anduvimos re bien con los de Jericó, que era terrible ciudad, vencerla. Y ahora este pueblito chiquito y murieron soldados nuestros y todo. ¿Y qué había pasado? Algunos saben la historia, capaz que todos la saben, ¿verdad? Pero sí, Acán había tomado de esas cosas y las había escondido bajo su tienda. Y la mirada de Acán fue una mirada egoísta, pongo yo, ¿no? Él pensó en su propio beneficio. No le importó consecuencias ni nada de lo que podía pasar. Es más, hubo consecuencias, murieron muchas personas a causa de eso que él hizo. El mirar las riquezas, ponía yo, lo enseguecieron. Él miró las riquezas, vio eso tan lindo, era un manto beduino y unos lingotes de plata. Y dijo, pa, esto es una lástima, qué pena. Si me llevo un poquito, total hay tanto, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. Pero Dios sí lo había visto. La mirada a las riquezas lo ensegueció. Y yo pensaba esto, ¿no? ¿Está mal tener riquezas? ¿O añorar tener cosas? Yo no veo en la Biblia que Dios nos diga, no, ustedes no pueden añorar tener algo. Al menos, no sé, capaz que algún estudioso acá más de la Biblia me puede decir que dice algo. Lo que sí está mal es cuando esto nos debía la mirada de Dios, ¿verdad? O nuestro principal objetivo se convierte en querer tener más, más, más y saco la vista de Dios, me desenfoco de donde tengo que tener. Como pasó con este Acán. Él se olvidó en ese momento totalmente de Dios. Ni se acordó o ni pensó en las palabras que Dios le había dicho. No tomen de esto. Él fue y tomó. Bueno, que esto no sea algo que a nosotros nos afecte, ¿no? Que nuestra mirada pueda estar puestas en Dios. Las consecuencias para Acán fueron horribles, ¿verdad? Sabemos que después terminó muriendo, apedreado por el pueblo, él y su familia. Ahí sí le voy a pedir a alguien que lea Proverbios 23, versículos 4 y 5. Proverbios 23, versículos 4 y 5. Cuando alguien lo tenga, que se anime a leerlo. Hay mucha gente joven, con voz fuerte, por ahí. Ahí va, en definitiva. No nos preocupemos tanto por esas cosas, ¿verdad? Que este no sea el principal motivo en mi vida. ¿Cuál debe ser el principal motivo en mi vida? Seguir a Dios, tener mi mirada puesta en Él. Como dice por ahí, nada nos vamos a poder llevar. De las cosas materiales de este mundo podemos tener muchas cosas, pero de eso nada nos vamos a poder llevar. Todo va a quedar acá. Deuteronomios 8, versículo 11 al 14. Le voy a hacer leer unos cuantos versículos. Deuteronomios 8, versículo 11 al 14. Sí. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Ahí va. Más claro que esto, imposible, ¿no? Dios nos libró de Egipto, pero sí nos rescató, nos salvó de la condenación eterna, ¿verdad? Si fuéramos ricos o si nuestro anhelo fuera a tener cada vez más, ¿tendría lugar Dios en nuestra vida? Pregunto, es para pensar. Quizás anduviésemos tan atrás de esas cosas que no necesitaríamos tanto buscar la presencia de Dios. Y yo creo que Dios es justo y da cada uno según lo que necesita, ¿verdad? Y que si tuviésemos otras cosas, quizás esto no nos saciaría, no andaríamos por cualquier lado. Primera Timoteo, 6, versículo 7 al 10. 6, versículo 7 al 10. Gracias. 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 La bendición de Jehová es la que enriquece y no la unida de tristeza con ella. ¿Qué es lo que nos enriquece? La bendición de Jehová. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Muchísimas, ¿verdad? Quizás a veces las tenemos tan al alcance de nuestra mano que no las valoramos tanto. O no le damos bolilla como se dice por ahí. Pero sí, Dios nos llena de bendiciones todos los días. Y qué bueno es que nuestra mirada no esté tanto buscando tener cosas que de repente son difíciles de alcanzar o que nos enferman, sino buscar cosas que Dios nos da todos los días y aprender a disfrutar de esas cosas quizás sencillas, pero que Dios nos da el alcance de la mano. Vamos a ver otra mirada y es la mirada al placer. Y el ejemplo lo tenemos en 2 Samuel capítulo 11, que es el ejemplo del Rey David. Creo que todos conocen esta historia, pero resumimos un poquito. El primer gran problema que tuvo David en ese momento es que no estaba en el lugar que él debía estar, ¿verdad? Dice ahí, si leemos, que en el tiempo que los reyes iban a la guerra o a la batalla, David se paseaba por el tejado, por la terraza del palacio. Ya estaba en un lugar que no debía estar, él debería estar en la guerra. El estar ocioso, el andar así perdido, lo llevó a depositar su mirada en algo que no tenía que mirar. ¿Y qué miró? Una mujer muy linda que se estaba bañando allá a lo lejos, y bueno, le gustó. Dijo, la quiero para mí, soy el rey, ¿por qué no? La traigo. Y hizo eso, y quizás fue un rato nomás que pasó, todo bien. Y ese aparente deseo sexual que tuvo, o esa mirada del placer, ¿en qué terminó? En consecuencias tremendas, ¿no? Una mentira tras otra, otra mentira, hasta terminó con la vida de un soldado fiel, aquel que se llamaba Uriah Ceteo, que era un soldado muy fiel, y lo mandaron a poner al frente de la batalla, ¿para qué? Para que lo mataran, para que muriera. Algo de repente que parecía algo pequeñito, terminó en algo terrible. Otra mirada que trajo consecuencias malas. Siempre decimos, ¿no? Que a cierta acción siempre va a haber una consecuencia. La acción que nosotros hagamos va a desencadenar en una consecuencia. El resultado va a depender de la acción que nosotros hagamos. Si estamos haciendo acciones malas o cosas que a Dios desagraban, obviamente las consecuencias no van a ser las mejores. Aquí vimos un placer sexual, el de David, pero puede ser otras cosas quizás que nosotros nos causen placer, o puede ser un vicio, o lo que ustedes quieran pensar, ¿no? Pero cosas que nos puedan estar alejando de Dios. Y Lucas 8, versículo 14, ese sí le pido que lo lean. Lucas 8, versículo 14. Ahí va. En mi versión dice que no llevan fruto para Dios, ¿verdad? Y pensaba en eso, ¿no? Que no caigamos en los placeres que este mundo nos ofrece, en esas cosas que nos van alejando de recibir la bendición de Dios. Esas cosas que de a poco parecen cosas pequeñitas que nos van gustando, vamos incursionando, incursionando, y cuando queremos acordar dejamos de llevar fruto para Dios. Somos como esa semilla que cayó allí entre los espinos. Y no puede salir a flote, porque cada día nos vamos tirando más cosas arriba que nos van complicando. Isaías 33, lo voy a leer yo también, versículo 15 al 17. Dice así. Y me gustaba esto, ¿no? Que si notamos que en nuestra vida hay cosas que nos están alejando de Dios, que nos están de a poquito apartando, nos están ahogando como esa semilla, que podamos hacer un reseteo en nuestra mente, que podamos cerrar nuestros ojos, y cuando los abramos podamos buscar la hermosura de nuestro Rey, buscar la presencia de Dios, que podamos ponerlo a Él en primer lugar. Otra mirada, mirada al pasado o mirada hacia atrás. Y esta era la mirada de la mujer de Lot, ponía yo. Se encuentra esta historia en Génesis capítulo 19. Bueno, Lot y su familia habían ido a una tierra cerca de Sodoma y Gomorra, eran unos pueblos terribles y cada vez se fueron acercando más. Y bueno, era tanto el pecado y las adoraciones que se veían en ese lugar, que Dios dijo que iba a destruir esas dos tierras. Bueno, Abraham intercede por su sobrino y allí, entonces, Dios permite que Lot, su señora y sus hijas puedan salir de esa tierra. Pero les pide que mientras se vayan, no miren hacia atrás. Eso fue lo único que le pidió Dios. Y bueno, ¿qué pasó con esta mujer? Cuando iban corriendo, que se estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, Gomorra, la mujer de Lot, miró hacia atrás y dice que se convirtió en una estatua de sal. Y esto me hacía pensarnos, desde el momento que nosotros somos hijos de Dios, no podemos estar mirando hacia atrás de continuo, ¿sí? No podemos estar cargando con cosas que quedaron en nuestro pasado. O las cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Es muy difícil avanzar hacia adelante si siempre estoy mirando hacia atrás o anhelando lo que tenía antes o buscando cosas que pasaron. Estas cosas van a estancar nuestro crecimiento, obviamente, ¿no? Pensaba, la mujer de Lot no pudo dejar su pasado atrás y esto lo llevó a quedar allí congelada. No dejemos que a nosotros nos pase lo mismo, que quedemos congelados, que podamos día a día avanzar más hacia adelante, buscar más la presencia de Dios. Segunda Corintios 5, 17. Bien, ¿lo escucharon? Ahí salió igual. De modo que si alguno está inscrito, léelo de nuevo, vele, porque no había puesto matito ahí. Ahora sí. De modo que si alguno está inscrito, desde el momento que creemos en Cristo, como se dice por ahí, tachón y cuenta nueva, ¿verdad? Lo que pasó antes, Dios lo olvidó. No le da más importancia a eso. Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz. Así que dejemos de estar cargando nuestro pasado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya se lo llevó en la cruz. Salmos 55, versículo 22. Perdón que los pasé por toda la Biblia, pero está. Es para que no digan que después yo no la leí. 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y en esos momentos que quizás nos podamos sentir desanimados o que pensemos que nuestros problemas son más grandes que nosotros y que queramos mirar hacia atrás, que nos podamos acordar de estos textos, ¿no? Que podamos echar nuestras cargas sobre Dios porque Él las va a llevar. Él lleva todas nuestras cargas. Dios nos va a dar sustento, Él es fiel y nunca falla. Él siempre va a estar allí para darnos una mano, para sostenernos, para sacarnos adelante. Otra mirada. Mirada corta o checata. Escuchá esa palabra checato, vos sos checato, yo veo eso que tiene el lente muy grueso. No voy a mirar a nadie. Mirada corta o checata. Y esta es la mirada de los 10 espías de Israel. En números 13 se pueden encontrar esta historia. ¿Se acuerdan que Dios había, va, Dios no, Josué había mandado, Josué tampoco, Moisés, ahora sí, rebobinando. Moisés, era para ver si estaba atento, Daniel, porque yo sé que, bien. Entonces, Moisés había mandado dos espías. Y entre esos dos espías, ¿quién estaba? Josué y Caleb y 10 más que ni siquiera los nombres, sabemos, ¿no? ¿Sabemos los nombres, Pablo? Sabemos, pero nadie le da importancia. Nadie los tiene en la memoria. Son 10, ¿verdad? Pero lo importante es que estos 10 espías fueron los que tuvieron esa mirada corta o checata. ¿Por qué? Porque fueron a la tierra prometida, vieron que era una tierra hermosa, que fluía leche y miel, que había todo buenísimo, la fruta, todo, yo me imagino, el racismo de uva grandote ahí, todo buenazo, pero llegaron y ¿qué dijeron? No, no podemos ir ahí, nos van a reventar, nos van a machacar, son gigantes, son enormes. No, no podemos, vamos a quedarnos acá, vamos a ir para otro lado. Y por la visión corta o checata de estos 10, ¿qué pasó? Se quedó todo el pueblo de Israel sin poder llegar a esa tierra prometida. Siguieron dando vueltas por el desierto un montón de años más, ¿verdad? Y esto me hacía pensar, ¿cómo está mi mirada? O la tuya, yo digo la mía para que ustedes piensen en cada uno. ¿Cómo está mi mirada? ¿Veo solo lo que tengo adelante? ¿Miro todo de forma negativa? A veces somos un poquito negativos, ¿verdad? Segunda Pedro 1, versículo 3. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal al amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Y pensaba, no, Dios nos llamó con un objetivo. ¿Para qué? Para su gloria, ¿verdad? Para llevar gloria y honra hacia Él. Y nos dio grandes promesas, como leíamos. Y entonces yo pensaba, miremos más allá de lo que tenemos adelante. Aprendamos a mirar con la mirada de Dios. Que no nos quedemos con lo primero que tenemos acá, ante el primer obstáculo, y choquemos con eso, perdón que me alejo el micrófono, choquemos con eso, sino que tratemos de avanzar. No nos quedemos ante la primera dificultad, ponía yo. Romanos 8, versículo 31, es muy conocido. Al final estoy leyendo más yo que ustedes. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Qué lindo esto, ¿no? Que aprendamos a mirar con la visión de Dios. Sabemos que nosotros somos débiles por nuestras fuerzas, no podemos lograr nada, pero Dios es el que nos puede dar la victoria en la mayoría de las cosas. vayamos a ver otra mirada. Estas ya cambian un poco. Es la mirada de fe. Y seguimos ahí en números, 14, el versículo 8 y 9, si lo quieren leer después. Y es la parte de Josué y Caleb, los otros dos, de los dos espías. Ellos dos fueron los únicos que pudieron entrar a esa tierra prometida, ¿no? A esa tierra que Dios les había dicho. Y ellos cuando fueron a ese lugar, ¿vieron algo distinto a los demás? No, no vieron nada distinto. Lo que sí tenían distinto era su fe depositada en Dios. Ellos sabían lo que Dios había hecho con ellos desde el momento que los sacó de Egipto. Sabían que Dios podía, por más que sean gigantes, lo que sean, Dios hacía así y esa tierra era de ellos. Ellos sabían que cualquier obstáculo era posible de la mano de Dios. Pudieron ver, como decíamos antes, por encima de las cosas. No se quedaron con lo que tenían adelante. Y pensaba esto, ¿no? Qué bueno que es depositar nuestra mirada y nuestra fe en Dios y poder tener una buena relación con el Señor Jesús. Josué tenía una buena relación con Dios, por eso pudo tener esos logros. Y leemos ya cuando Josué era viejo en el capítulo 24 de Josué, que él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová y ahí dice un montón de otras cosas. Y qué lindo testimonio el de Josué, ¿no? Diciendo, ustedes si quieren irse, hagan lo que quieran. Pero yo voy a seguir a Dios. Yo voy a seguir a Jehová. ¿Por qué? Porque tengo fe en Él y sé todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo está esta mirada en mi vida? ¿Cómo está la mirada de fe? ¿Estoy teniendo fe? ¿Le creo a Dios? ¿Estoy dispuesto a servirle? Ahora el Gaby decía los campamentos, ¿no? Está buenísimo. Yo pude ir, gracias a Dios, a uno de pre-adolescente, me encanta el acampamento. Lo terminé muerto, la verdad. Los gurises no paran un segundo. Pero después uno llega contentazo, dice, qué lindo que estuvo. Aunque corrimos todo el día, los gurises se peleaban, se pegaban. Pero pasado precioso. Y eso es lindo, ¿no? De servir a Dios. ¿Cuánta gente de repente aprovecha la licencia en estar ahí pudiéndose ir, yo qué sé, a otro lado? Pero es lindo, ¿no? Eso es servir a Dios. Tener una visión, no de lo que tenemos adelante, sino cosas que trascienden a futuro. Y ponía esto, ¿no? Si en nuestra vida no hay fe, difícil va a poder ser que tengamos una buena comunión con Dios como la tenía Josué. Esta mirada, a diferencia de las otras, las consecuencias fueron distintas, ¿verdad? Fueron distintas. ¿Por qué? Porque tenemos una consecuencia positiva. Y la vida de Josué marcó muchísimas personas con su ejemplo. Fue de bendición para el pueblo la vida de Josué. Tengo otra mirada por acá, que es una mirada hacia Dios. Y acá ponía el ejemplo de Daniel. Si lo buscan ahí, pueden buscar Daniel capítulo 1. Después en su casa igual tienen deberes para buscar la historia de Daniel. Pero las dos miradas están un poco relacionadas, ¿no? La mirada de fe y la mirada hacia Dios. Pero quería resaltar de Daniel que a pesar de una situación adversa, ¿por qué era adversa? Porque él había sido llevado cautivo a un lugar que no era su tierra, era extranjero, estaba allí, tenía que cumplir las reglas de ese lugar. Pero su mirada siempre estuvo hacia Dios. Dice la Biblia que él abría sus ventanas y oraba, como dice la canción, ¿no? Tres veces al día. Que no era algo a la ligera, eso quiere decir, que no era que decía, Dios, gracias por la comida, amén, y se iba, no. Él dedicaba tiempo a tener comunión con Dios, a orar. No hacía las cosas a la apurada. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo tengo mi mirada puesta en Dios a través de la oración? Estoy dedicando tiempo a Dios. Las buenas decisiones que tomó Daniel a lo largo de su vida, de seguro no fueron por casualidad, ¿no? Sino, ¿por qué fueron? Por haber buscado a Dios ante todas las cosas. Y yo, ¿dónde enfoco mi mirada a la hora de tomar decisiones? ¿Dónde enfoco mis miradas? Verdad que a veces no pensamos mucho, hacemos la cosa lo bruto que somos y después decimos, pero, me equivoqué. Y es así. ¿Por qué? Por no consultar a Dios. Y al igual que Daniel era extranjero en esa tierra, nosotros también somos extranjeros en esta tierra. Entonces, sigamos su ejemplo y tengamos abiertas nuestras ventanas o nuestra mirada hacia Dios. Busquemos a Dios ante todas las cosas. Y ya terminando, no soy de hablar muy largo, pensaba en la mirada de Dios hacia estas personas que vimos antes. Por ejemplo, la mirada de Dios hacia Acán. ¿Cómo habrá sido la mirada de Dios? Josué 7, versículo 1. Acá está. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de, bueno, seguimos ahí, de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Cómo fue la mirada de Dios hacia Acán? Una mirada de ira. ¿Sí? ¿Y cómo le fue a Acán? Mal. Si Dios actuara como actuó con Acán en ese momento, no sé cuánto nosotros estaríamos acá. ¿Sí? Así que, qué bueno que Dios ha cambiado. No, Dios no ha cambiado, sino que la gracia de Dios ha sido distinta para con nosotros. Acán le costó la vida. Así que podemos decir que fue una mirada de ira. La mirada de Dios hacia David. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 10. Si alguien lo tiene. Segunda Samuel 12, versículo 10. ¿Sí? Ahí va. No lo hice explícitamente acá, pero yo creo que la mirada de Dios fue una mirada de decepción. ¿Sí? De decepción. Y esto le llevó a David y a toda su familia esto, ¿no? A tener consecuencias horribles a lo largo, ¿no? La espada, peleas entre hermanos, un montón de cosas que no estuvieron buenas a causa de esa mirada hacia el placer. La mirada hacia los 10 espías, número 13, versículo 31. Ahí va. Yo ponía mirada de indignación. Se olvidaron de quién era Dios, ¿no? Como decía antes, del poder que Dios tenía y las cosas que había hecho con ellos. Pensaron que ese pueblo era más fuerte y Dios no podía vencerlos. Obviamente que sí. Dios se indignó con estos. La mirada de Dios ante Josué y Caleb, no lo vamos a leer, pero yo ponía, fue una mirada de orgullo. Dios estaría orgulloso. Ellos sí entendieron cómo era la cosa. Ellos sí se dieron cuenta que podían confiar en mí, que yo les podía dar la victoria. En Daniel, gracias, tengo una apuntadora por ahí. En Daniel ponía mirada de satisfacción. Dios estaba alegre viendo a Daniel y Dios estaba presente en todo. Y por Daniel, Dios fue enaltecido muchas veces. ¿Se acuerdan? Varios reyes tuvieron que reconocer que el Dios de Daniel, ¿qué era? El Dios de verdad, el Dios altísimo. Y bueno, terminaban sacando esos decretos que hacían horrible dándose cuenta que realmente el único Dios y el Dios que tenía poder era nuestro Dios, el Dios de Daniel. Y por último, para reflexionar un poco, la mirada de Dios hacia mí. Cuando Dios me mira, ¿cómo me está viendo? ¿Qué ve Dios en mí? Yo ponía un versículo ahí, Job 42, versículo 2, si quieren lo leemos, que dice, Dios nos conoce en todas las cosas, ¿no? ¿Lo leemos? Porque capaz que alguno no sabe. Job 42, versículo 2. Si alguien lo tiene. Yo conozco que todo lo podés y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí va. Yo conozco que todo lo podés y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entre nosotros no podemos engañar, ¿verdad? Es fácil. Pero Dios, no, Dios conoce todo de nosotros. Así que cuando Dios me mira, ¿qué es lo que está viendo? En conclusión, para este mensaje, que podamos tener claro en dónde tener nuestra mirada, ¿no? Que no nos quedemos con una mirada corta o checata, como decíamos, o una mirada que está buscando riquezas, placeres, cosas que son pasajeras que de nada sirven, sino que podemos pensar en la eternidad, que ahí sí es donde las cosas importan de verdad, que nuestras actitudes acá en la tierra influyen. Ponía el texto de 2 Corintios 4, 18. Si alguno no sabía buscar en la Biblia, hoy aprendió. 2 Corintios 4, 18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahí va. Así que decía eso, ¿no? Que busquemos las cosas que transcienden para la eternidad, como decimos muchas veces. Cosas que realmente valen la pena. Colosenses 3, 1 al 3. Estoy como Abel, a mí me gusta la... 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 Hebreo 12, versículo 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y bueno, qué importante es que nuestra mirada esté puesta en Dios. Y para terminar, ¿qué podemos pensar, no? ¿Cuál es mi meta en esta vida? ¿Sí? ¿Dónde está puesta mi mirada? Qué buena sería que la mirada de Dios me llene de su paz y que yo pueda sentir tranquilidad, que cuando Dios me está mirando, saber que estoy haciendo las cosas bien. Qué lindo sería eso, ¿no? Que Dios se agrade como se agradó en Daniel y pueda decir, qué bien, qué lindo lo que está haciendo. No para vanagloriarme ni para enorgullecerme, sino para hacer lo que Dios quiere, que en definitiva es que nosotros podamos hacer su voluntad. Y yo le voy a pedir al Gaby para poder cantar esa canción que dice Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. ¿Está ahí el Gaby? Ahí está. Aprovechar que tenemos los músicos y vamos a cantar. Muchas gracias.